Hay poder en la sangre de Cristo Dejo de hablarme el mejor amigo que tuve Me gritan locos siempre que paso por las esquinas Me han preguntado por qué yo he cogido este camino Quieren saber qué es lo que tú me hiciste a mí Ni yo mismo doy para explicar todo esto que tú has hecho con mi vida Me cambiaste esta historia de tristezas y de heridas Por un cuento más hermoso que tiene un final feliz Yo sé que muchos esperan que yo vuelva a esos caminos pasados Ahí se van a poner viejos, se van a morir esperando Pues yo creo que ni las sombras me van a ver por allí Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Si tú sufriste sal en esa cruz por mí ¿Por qué motivo yo a ti te voy a negar? Si tú partiste mil pedazos, ni sufrir Si tú me haces tan feliz, yo no te voy a dejar Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás No, y no vuelvo Hermano, tú que me escuchas No te quedes, ven No te quedes, ven Aquellos que dijeron que yo regresaba Quedaron esperándome allí con los crespos hechos Perdieron sus apuestas porque todavía no he vuelto Y cada día me amaño más y más en ti Muchos de los que me decían que estaba loco También se les corrió una teja y hoy te están siguiendo Fueron mojados con las aguas del mismo aguacero De vida eterna que tú derramaste en mí Me arrepiento de todo ese tiempo negro que viví sin tu presencia Un corazón perverso y un asombre La conciencia me se oí de mala cabeza porque no tenía tu amor Cuando nadie por mí daba cinco pesos Tú me compraste con sangre, con virtudes y defectos Me quisiste y me aceptaste Hoy te tengo aquí en mi pecho Nunca te salgas de ahí Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Si tú sufriste sal en esa cruz por mí ¿Por qué motivo yo a ti te voy a negar? Si tú partiste en mil pedazos, mi sufrir Si tú me haces tan feliz, yo no te voy a dejar Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Ni a coger impulso, yo voy a volver atrás Yo no volveré, yo voy a llegar Señor, bendiga Nación Santa Ayúdeme Hoy mi canto es pa' agradecerte Todo lo que has hecho conmigo Cuando me encontraba perdido Me diste tu abrigo, cambiaste mi suerte Canciones de agradecimiento Que han inspirado mi camino Señor, tú eres más que un amigo Y estando contigo seguro me siento Cuando estoy en tu presencia Muchos me han visto llorando Y si de mí se han burlado Eso no ha importado Lloro de alegría Si me curaste la herida Si me cambiaste la vida ¿Cómo no voy a llorar? Y en mi canto gritar Tuya insistencia Mis canciones alaban tu nombre Cada beso en tu nombre se inspiran Declarando delante a los hombres Señor, que tú eres dueño de mi vida Declarando delante a los hombres Señor, que tú eres dueño de mi vida ¿A dónde estaría yo? ¿A dónde? Ay, hijo, así es como se alaban Señor, que tú eres dueño de mi vida C everyday Me看到 música De lo que no hay Recuerdo que en tiempos pasados, cuando yo no te conocía Malgastaba la vida mía, pero de aquellos días ya nada ha quedado Porque tú me diste tu mano, de amor y de misericordia Y de aquel pobre ser humano, borraste el pecado, cambiaste su historia Hoy me pregunta la gente, quieren saber qué ha pasado Todos notan que ha cambiado y están motivados por lo que tú haces Saben que me perdonaste, saben que tú me cambiaste Limpiaste mi corazón y es por eso que hoy te digo alegremente Mis canciones alaban tu nombre, cada verso en tu nombre se inspira Declarando delante los hombres, señor que tú eres dueño de mi vida Ay, mis canciones alaban tu nombre, cada verso en tu nombre se inspira Declarando delante los hombres, señor que tú eres dueño de mi vida Declarando delante los hombres, señor que tú eres dueño de mi vida Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Con vino y aceite me unió Y en mí todo se restauró Yo estaba solo y herido cuando él me encontró Con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me enseñará a vencer, me enseñará a triunfar, su nombre es Jesús Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Música Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos me cantaré Yo sé que Jesucristo volverá otra vez, con su gran poder y su gran querer Yo sé que Jesucristo volverá otra vez, y nos lleva a la gran Jerusalén Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos me cantaré Yo sé que Jesucristo volverá otra vez, con su gran poder y su gran querer Yo sé que Jesucristo volverá otra vez, y nos lleva a la gran Jerusalén Música El diablo se pone bravo cuando decimos aleluya El diablo se pone bravo cuando decimos gloria a Dios El diablo se pone bravo cuando decimos aleluya El diablo se pone bravo cuando decimos gloria a Dios Y más furioso se pone cuando decimos que Cristo Se levantó de la tumba y la cabeza de piso Y más furioso se pone cuando decimos que Cristo Se levantó de la tumba y la cabeza de piso Ay pisa, 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 pisa Písale la cabeza Ay pisa, 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 pisa Písale la cabeza Písale la cabeza Písale la cabeza Písale la cabeza Que él es puerco y mentiroso Písale la cabeza Písale la cabeza Písale la cabeza Que él es puerco y mentiroso Písale la cabeza 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 Astores Písale la cabeza Gustavo González Písale la cabeza David Valencia Písale la cabeza Písale la cabeza Písale la cabeza La pena Písale la cabeza Esto no pere Písale la cabeza No es bueno Que el hombre Viva solo Haré ayuda Iconia Para él Dice el Señor Yo quiero envejecer Junto contigo Y que tú seas La compañera Que yo siempre De querer Y conocer los hijos De tus hijos Los que llevan Mi apellido Porque tú eres Mi mujer Yo quiero ver Tu cabellera blanca Y yo mi cabeza blanca Pero firmes En la fe Amándonos siempre Como Dios manda Sin traiciones Ni mentiras De las manos Con el Rey Que si algún día Tú llegarás A tropezar Yo esté cerquita Pa' ayudarte A levantar Llorar contigo Cuando el tiempo No sea bueno Pedirle a Dios Que siempre guarde Nuestro hogar Que si algún día En mi corazón Falta la fe Por circunstancias Que en la vida He de encontrar Tú estés conmigo Dándome una voz De aliento Pues ni la muerte Ya nos podrá separar Dios te escogió De entre toditas Para mí Ay Dios me escogió De entre toditos Para ti Dios te escogió De entre toditas Para mí Ay Dios me escogió De entre toditos Para ti Y yo te quiero Te quiero Y te quiero Y tú me quieres Me quieres a mí Dios te escogió De entre toditas Para mí Ay Dios me escogió De entre toditos Para ti Gracias Jesús Por la esposa que me diste Dígale a Dios Gracias Jesús Yo quiero envejecer aquí contigo Y a Dios pongo de testigo Que siempre te voy a amar Que me bendijo mucho al escogerte Para bendecir mi suerte Y cada día te quiero más A veces discutimos y me resiento Y tú también te resientes Pero nos sentimos mal Y antes que el sol se oculte Yo te busco O si no tú a mí me buscas Y nos volvemos a encontrar Que Dios bendiga nuestros pasos Nuestro andar Y el destructor nunca se acerque por aquí Que la presencia del supremo entre nosotros Haga más fuerte el sentimiento que hay en mí Que si un amanecer tú tengas que partir Porque en el cielo te mandaron a buscar Que Dios me dé la fuerza para ser paciente Para reunirnos de nuevo en la eternidad Dios te escogió de entre toditos para mí Y yo te quiero Y tú me quieres Me quieres a mí Dios te escogió de entre toditos para mí Ay Dios me escogió de entre toditos para ti Dios te escogió de entre toditos para mí Ay Dios me escogió, entre toditos para ti Yo quiero envejecer aquí contigo y que tú seas la compañera Que yo siempre de querer y conocer los hijos de tus hijos Los que llevan mi apellido porque tú eres mi mujer Yo quiero ver tu cabellera blanca y yo mi cabeza blanca Pero firmes en la fe, amándonos siempre como Dios manda Sin traiciones ni mentiras, de las manos con el Rey Que si algún día tú llegarás a tropezar Yo esté cerquita pa' ayudarte a levantar Llorar contigo cuando el tiempo no sea bueno Pedirle a Dios que siempre guarde nuestro hogar Que si algún día en mi corazón falta la fe Por circunstancia quien la olvide de encontrar Tú estás conmigo dándome una voz de aliento Pues ni la muerte ya nos podrá separar Dios te escogió, entre toditos para mí Ay Dios me escogió, entre toditos para ti Dios te escogió, entre toditos para mí Ay Dios me escogió, entre toditos para ti Y yo te quiero, te quiero y te quiero Y tú me quieres, me quieres a mí Dios te escogió, entre toditos para mí Ay Dios me escogió, entre toditos para ti Dios te escogió, entre toditos para mí Ay Dios me escogió, entre toditos para ti Música Yo quiero envejecer aquí contigo y a Dios pongo de testigo que siempre te voy a amar Que me bendigo mucho al escogerte para bendecir mi suerte y cada día te quiero más A veces discutimos y me resiento y tú también te resientes pero no sentimos mal Desde que el sol se oculte yo te busco o si no tú a mí me buscas y nos volvemos a encontrar Que Dios bendiga nuestros pasos, nuestro andar y el destructor nunca se acerque por aquí Y yo te quiero, te quiero y te quiero y tú me quieres, me quieres a mí Dios te escogió de entre toditas para mí Ay Dios me escogió de entre toditos para ti Dios te escogió de entre toditas para mí Ay Dios me escogió de entre toditos para ti Ay Dios me escogió de entre toditas para ti Ay Dios me escogió de entre toditas para ti Jesús te escogió de entre toditas para ti Jesús te llama hoy, Jesús te llama hoy, Él quiere darte vida, Él quiere darte vida Ay Dios me escogió de entre toditas para ti Te invito a su redil, te invito a su redil, te invito a su redil, a darte vida eterna, a darte vida eterna Ay, 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 ay Música Dice el Señor, vení a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar, llevad mi tubo sobre vosotros Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Busca al Señor, Jesús te llama hoy Música Jesús te invita hoy, Jesús te invita hoy A las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero Y lo que quiere Él, y lo que quiere Él En tu salvación eterna, en tu salvación eterna Ay, 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 Jesús, tú quieres darme vida Ay, 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 Señor, tú quieres darme vida Ay, 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 Jesús, tú quieres darme vida Ay, 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 Jesús, tú quieres darme vida Ay, 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 Señor, tú quieres darme vida Vamos todos conmigo Vamos todos conmigo Él quiere darnos vida México Él quiere darnos vida Estados Unidos Él quiere darnos vida Colombia Él quiere darnos vida Guay, Guatemala Él quiere darnos vida Panamá El quiere darnos vida Panamá Música Vamos todos, alabar al Rey Dame fe, dame fe, oh Señor Dame fe, por favor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, oh Señor Dame fe, por favor, yo te lo pido Porque hay victorias que obtener Hay cadenas que romper Cada día, cada hora, dame fe Porque hay victorias que obtener Hay cadenas que romper Cada día, cada hora, dame fe Tú vienes contra mí, con espalda y jabalina Hoy yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Si tú vienes contra mí, con espalda y jabalina Hoy yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Jehová peleará hoy de mi lado Yo te venceré, yo te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios de poder Dios de poder Dios de poder Yo te venceré, yo te venceré Que Jehová es Dios de poder Yo te venceré, yo te venceré Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David le criticaba porque David, 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 David danzaba La esposa de David le criticaba porque David, 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 David danzaba La esposa de David, 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 David danzaba como David Yo quiero que mamá me regañe al levantarle la voz Quisiera que todos mis hermanos puedan estar junto a mí Cristo Dios por salvar este mundo su humilde corazón Y hacer de este mundo uno divino como lo quiso Dios ¿Dónde está aquel amor que infundió Dios a los hombres? O el sentimiento que en nuestros corazones Quiso brindarnos pa' podernos amar Quisiera devolverme aquel tiempo y cambiar el orgullo que hay en muchas personas Cuanto quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa Pero el hombre ha cambiado el amor por dolor y su fe ha tirado sin pensar De este mundo que nos mata, que nos duele, podemos cambiarlo por uno lleno de paz Quisiera devolverme aquel tiempo y cambiar el orgullo que hay en muchas personas Cuanto quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa Cuanto quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa Yo quiero rezar sin mis errores y pedir perdón A todo aquel que algún día ofendido sin saber por qué Y que una noche de esta se lleve todo ese rencor Y que una luz divina ilumine nuestro amanecer Porque un niño tiene que andar buscando hogar en las calles Pues que el afecto que le dieron sus padres quizá fue rudo que tuvo que marchar Quisiera estar junto a mis viejos y escuchar sus consejos que infunden el saber Yo quisiera que mi Dios desde el cielo con su santo misterio me devuelva la fe Pero el hombre ha cambiado el amor por dolor y su fe ha tirado sin pensar De este mundo que nos mata, que nos duele, podemos cambiarlo por uno lleno de paz Quisiera devolverme aquel tiempo y cambiar el orgullo que hay en muchas personas Cuanto quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa Quisiera devolverme aquel tiempo y cambiar el orgullo que hay en muchas personas Cuanto quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa Quisiera devolverme aquel tiempo y cambiar el orgullo que hay en muchas personas Yo quisiera cumplir los mandamientos y llegar a viejito al lado de mi esposa ¡Edward! ¡Hoy te declaro, Francisco! Mira tus ojos, mira tus manos, mira tu cuerpo Eres hechura de vuestro padre, el rey eterno Fuiste creado a vuestra imagen y semejanza Y entonces, ¿por qué has dejado de quererlo? Y entonces, ¿por qué has dejado de quererlo? Mira hacia arriba, dile al Señor que te perdone Él dio su vida, Él dio su vida por tus pecados y tus errores Él dio su vida por tus pecados y tus errores Y Él enseguida con brazos y enseguida Él te perdone, Él dio su vida por tus pecados y tus errores. Señor Mira tu vida, mira tu ser, mira quien eres, todo fue dado para que tú te bendijeras. Y lo que has hecho es destruirte mientras puedes, y entonces recapacita y vuelve a creerle. Y entonces recapacita y vuelve a creerle. Mira hacia arriba, dile al Señor que te perdone, Él dio su vida por tus pecados y tus errores. Él dio su vida por tus pecados y tus errores. Y Él enseguida con brazo abierto hará un festejo allá en el cielo. Y Él enseguida con brazo abierto hará un festejo allá en el cielo. Mira hacia arriba, dile al Señor que te perdone, Él dio su vida por tus pecados y tus errores. Él dio su vida por tus pecados y tus errores. Mira hacia arriba, dile al Señor que te perdone. Música 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 Ay señor, sosténgame con su mano Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Música Gracias señor, gracias Música Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mi pastor En pasto delicado Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor Es mi pastor En pasto delicado Me hará descansar El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor Es mi pastor En pasto delicado Me hará... Señor Reciba esta ofrenda de amor Tú no imaginas cuánto yo Hoy quisiera en mí tenerte Que tu amor esté por siempre Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo una vez Escuché tu nombre Y mi vida en ese entonces Cambió para mi Señor Que maravilloso Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es Ven yo te presento hoy al Rey Ven conoce su poder Ven yo te presento hoy al Rey Ven conoce su poder Siempre te daré Siempre te daré las gracias Por haber salvado mi alma Y por enseñarme a amar Jesús Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es el Rey Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es el Rey Viva mi Cristo Tú que me brindas tu amistad Y yo no merezco Y yo no merezco tanto De mis ojos salen llanto Que no logro descifrar Yo sembraré un buen cultivo Y sabrán que un Cristo vivo Me llena de juventud Que maravilloso Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es Ven yo te presento hoy al Rey Ven conoce su poder Ven yo te presento hoy al Rey Ven conoce su poder Tú me abrigas con tu amor Tú me abrigas con tu amor Llénale paz interior Nunca te vayas de mi Jesús Jesús Que maravilloso es el Rey Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es el Rey Siempre Siempre te daré las gracias Siempre te daré las gracias Por haber salvado mi alma Y por enseñarme a amar Jesús Jesús Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es el Rey Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es mi Jesús Que maravilloso es el Rey Siempre te daré las gracias Que maravilloso es mi Jesús 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 ¡Gracias por ver el video! Al servicio vengo, es para grabar a Dios Porque la vida que tengo, él fue el que me la dio Porque la vida que tengo, él fue el que me la dio Él fue el que me la dio, la tengo hasta morir Él fue el que me la dio, la tengo hasta morir Si yo no le sirvo a Cristo, ¿a quién le voy a servir? Si yo no le sirvo a Cristo, ¿a quién le voy a servir? ¡Gracias por ver el video! Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando ¿Quién vive, hermano Cristo? Y a su nombre gloria ¿Quién vive, hermano Cristo? Y a su nombre gloria Hermano, Benjamín Hurtado y David Valverde Alabando al Señor Hermano Toño Quiroz y la hermana Carmen Dios los bendiga Lluvias caerán Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las obras del maligno Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las obras del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Un avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Desde que Cristo vive en mí Desde que Cristo vive en mí Desde que Cristo vive en mí Dice, vengan, lluvias de gran poder